¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eli Huaminga, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título de este video y como estaba realizando encuestas en Instagram, vamos a realizar unos retos con el juvenal, con el hermano de mi muñecazo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y lo ansían aquí para que el juvenal realice unos retos, así que vamos a comenzar. Les voy a mostrar, igual a medida que vayamos avanzando en el video, los retos que ustedes me pusieron en Instagram, así que comencemos. Con el auspicio de Almacenes Total Home. Y a continuación vamos a darle la bienvenida al invitado especial de esta semana en mi canal. Por favor, todos recibanlo con un fuerte aplauso al juvenal. ¿Qué tal juvenal? ¿Estás emocionado por este video? ¿Asustado? Cuéntanos juvenal, el día de hoy vamos a realizar retos contigo. ¿Estás emocionado, asustado, preocupado? Bueno, los retos que ustedes nos pusieron sí están un chancecito medio extremos. Más que todo porque estamos aquí en el páramo y hace mucho, mucho frío. Entonces, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que estos retos salgan de lo mejor. Así que, ¿estás preparado, juvenal? Sí. Ya, esa es la actitud. Vamos. Producción, el primer reto, por favor. A ver, el primer reto que han puesto sus seguidores dice que se coman un limón entero con sal, sin hacer gestos. ¿Te gusta el limón, juvenal? Bueno, vamos a traer limón. Vamos, vamos, vengan, vengan. Ojalá haya limón, pero... Sí, limón. ¿No sí? Sí, claro. Aquí ya tenemos los limoncitos, la sal. Así que, vamos a comer cada uno un limón, sin hacer caras, juvenal. Coge cualquier limón que quieras. ¡Uy! Ya, tú primero. Bueno. A ver, a ver. Este es juvenal, bien serio. Hasta para chifarle, muy serio. Ay, yo sí creo que voy a hacer caras, pero bueno, voy a intentarlo. El que hace caras, hagamos algo ya. Este se me ocurrió ahorita. El que hace caras o el que no quiere hacer el reto, que se aguante un buen cabrestazo. ¿Dónde está el cabrestazo? Ay, ay, ay. Sí o no. O sea, con la pata de venado, dale un buen ataque a su reto. Así que, ¿qué prefieres? Bueno, bueno. Sin caras o el cabrestazo. Ok. Ya. Reto cumplido. Ahí está. Bueno, el que no quiera hacer el reto, nada más y nada menos se va a tener que aguantar un cabrestazo, eh. Aquí está la pata del venado y el cabresto, puta. Con este sí, puta. Le hago pedir perdón. Este se le conoce como el psicólogo. Así que ya saben, huambras, harán los retos. A ver, la siguiente. El siguiente reto es que el juvenal mande saludos a una fan, dice. Manda saludos. Imagínate que ahí en la cámara está una fan tuya, es una fanática que te dice. Ay, ¿cómo no te amo? Entonces tú tienes que mandarle un saludo. ¿Cómo? Así, así, verás. Yo te enseño. A ver, esa verdad. Ya. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Te mando un saludo muy especial de parte mío. Te mando un abrazo, un beso muy grande. Y muam. Ya, así. Vamos. Eso es para que pase la vergüenza. Dale, Gubula. Tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti. A ver, le mandas. O sea, te imaginas que está, por ejemplo, hay una fan y le dices. Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo muy grande, muy especial de mi parte. Un beso, un abrazo. Te mandas besos y muam. Así. Espera, ¿estás viendo las besitas? A ver, Gubula, ¿qué prefieres? Decir el, mandar el saludo o aguantarte el. ¿Cómo estás? A ver. Dale, dale, Gubula. Hola, ¿qué tal? Dale, Gubula. Tú puedes, tú puedes. Hola, ¿qué tal? Un saludo para. Para cualquiera. Hola, ¿qué tal? Un saludo para mis fans. ¿Es? Si ve que Gubula, si habla, ahí está. Ahí está. Hace poco tímido. Buen reto, buen reto. Siguiente reto, producción. A ver, dice, reto. Al siguiente dice, decirle a tu suegra que ya se van a casar. A ver cómo reacciona. Ay, no, me da vergüenza. Ya, bueno, vamos. ¿Veis, tenemos dos adentro? No creo. Afuera, Alex. Estoy bien, pues, yo puedo salir un ratito. Así nomás. Así. Ay, qué bien. A ver, sienten, sienten. ¿Ya? ¿Ya? Ay. Ay. A ver. A ver, soy operatriz. Lo que pasa es que nosotros estábamos pensando con el John, con mi guardia empezamos a trabajar juntos. Entonces, estábamos pensando y más o menos comenzando entre nosotros. Queríamos, o sea, ya no estar así como que solo de novio, sino con el John así hablando. Dijimos para, estábamos pensando en ver si es que, si es que nos casamos. Entonces, no sé, más o menos qué, qué, qué pensaste. No, no. Personas, disculpe. Yo, yo ya siento como ser mi hija, mi, mi hijo. Ya para mí es un feliz, yo, para mí es una tranquilidad que ojalá Diosito sea mi nuera y a mí como ser mi hija. Yo ya sí trato, yo no trato como ser una novia nomás, yo no. Yo ya digo que ojalá Diosito mejor que casen. Yo no quiero que esté aparte ya viviendo. Yo para mí es como ser mi hija. Yo así he tratado desde que ha llegado a mi casita, pobre. Era solo un reto de la emperatriz, pero ay, ya me dio ganas de casar. No, mentira. No mentira, sí, sí. No pues tiene que ser la verdadera, ya no tiene que ser. No, mentira, sí, sí. Ven, ching, tú. A de ganita, de ganita, de ganita. De ganita, vaga, mi tía. Bueno, reto cumplido. Lo siguiente dice que se paren de manos. Yo no sé pararme de manos. No sé. Ahí sale tú primero. ¿Y dónde me paro? Espera, espera. Mil disculpas como está haciendo demasiado frío. Por adentro estoy con pantalón y zapatillas. Así que disculparan. ¿Y ahora dónde me paro? No sé. ¿Qué? Es que me da miedo de caerme. Ay, la ve. ¿No sería buena idea de hierba? La ve. Pero es que necesitas de donde apoyan. Acá está, acá está. ¿Qué quieres? No, no. No puede ser perija. Ay, no puedo. No puedo. Si fue ella, se me cae su sopa. No puedo, no puedo, no puedo, pararme de manos Ah, bueno, lo bueno es que siquiera intentaste Ya A ver, Juvena, Laura, paraste de manos Sáquese chusas Sáquese chusas Siguiente reto A ver, dice, dar vueltas y caminar en línea recta Dale, dale A ver, ¿quién da primero? Y para dónde caminar Ah, sí, en línea recta En línea recta, sí Pero nos tenemos que dar las vueltas Darme vueltas ¿Quieres las dos con las? ¿Date las vueltas? ¿Cómo se ha de un lobo? Llegó de línea recta Llegó de línea recta Llegó de línea recta Llegó de línea recta Se ha chumado, amor Llegó Sí, ya avanzó, sí, ya avanzó Sí, ya avanzó, sí, ya avanzó A mí me da miedo Písale a la chusa A ver, Juvena Ahora sí Llegó, near Ahora sí Llegó Llegó En línea recta, en línea recta Llewa Llewa En línea recta Llewa En línea recta En línea recta Lo que tengo que hacer por ustedes Lo siguiente dice Reto para el juvenal que se coma una cebolla colorada Reto para Eli que se coma un ají Vamos a buscar en la cocina Aquí ya tenemos el ají y la cebolla Así que vamos a comer Todo Más o menos el porte que sea el ají Ya hasta aquí Ya hasta ahí Ay Dios mío Ay aguanta aguanta ahora que toca el juvenal vuelta A ver juvenal Es lo que sea Es lo que sea Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. No me acuerdo. Es que se pierden los números de la pantallita. Creo que vas a tener que aguantar el cabrestazo. No, sí puedo, sí puedo. No puedo. Pero ¿cómo se prende? No sé. Eh, ya te enseñamos ya. ¿Aguantar el cabrestazo? No, espérate. ¿Dónde hay que ir por aquí? No, no, ya aguanta el cabrestazo. Ya te ganamos el año de la moto. Ya, ya, ya. Para todo juvenil vos vas a tener el privilegio de pegarle con el cabresto. Considerando, Dras, aconsejando, mejor dicho. Habla, habla, aconsejando. Aconsejando, Dras, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pórtate bien, dile. Pórtate bien. ¡Durdió! ¡Ay, sí, me murió! Bueno, ya estábamos aquí en el terreno donde estaban las vaquitas, donde estaba el sabanero. Así que, producción, por favor, el siguiente reto. A ver, el siguiente dice... ¿Quién monta mejor al sabanero? Ese es el reto, a ver. ¡Yor, sí me caigo! ¿Te caes? La cuestión es que, ¿quién monta mejor? Bueno, vamos a buscar el sabanero. Vamos a ver. Sí, sabanero, ve. Vengan, pues vengan, dice, a ver si los dejo montar. Sabanero, déjate montar. No puedo. A ver, rey, al vuelo, al vuelo, lánzate, no más lánzate, lánzate, al vuelo, al vuelo. No, no, ya no quiero, ya no quiero. Ya no, casi estoy pateando. Ya te dio un izquierdazo que queda. No, ya no quiero, ya no quiero. Ya te traumaste. Algo fue la comida. Vamos, al joven, al si hubieras de una sola desmonta. Eso, van a aprender del maestro. Eso, van a aprender del maestro. Eso, van a aprender del maestro. Eso. Eso. El jovenal, si es el domador del sabanero. El domador de burros. Listo. Listo. Reto cumplido, avanzado, si quiere, el jovenal. Eso. Gracias, sabanero, por tu colaboración. El siguiente reto dice... ¿Quién saca más leche a la Bronzois en un minuto? Jesús, ahorita vamos a hacer una competencia con el jovenal para ver quién saca más leche a la Bronzois. Aquí ya tenemos los baldes. Así que, vamos. Allá está la Bronzois, ya ve. Ahí está el jovenal listo para atagnar y que comience la competencia. Bien, sus marcas listos. Y, ¡fuera! Comenzó a correr el rito del cronómetro. ¡Un minuto! A ver, dejen, dejen de un señor. A ver, a ver, ya. En un minuto, a ver, déjenme ver cuánto sacaron. Vamos a ver, a ver, mi querida y bella muñecaza, ¿cuánto sacaste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Esta espuma ahí. Vamos a ver al jovenal, el jovenal, ¿cómo está? Bueno, él siquiera saca una media tetita siquiera. Es que no hay leche. Todavía no solo seca la leche. Pero bueno, si son lo mejor que se puso. El reto cumplido. Aunque sea jalado la teta, pero ya, algo es algo. A ver, el siguiente reto dice... Un intercambio de personajes. Ay, sí. Bueno, según lo que yo entiendo es que el jovenal va a tener que vestirse de... Tienes que transformarte en mí. Eso. Y yo me tengo que transformar en ti. Así que, Paz, tienes que ponerte mi anac, mi blusa, mi faja. Yo tengo que ponerme tus botas, tu pantalón y tu chompo. A ver, vamos a cambiarnos a ver cómo quedamos. Ahora sí van a ver el cambio extremo del jovenal y mi querida y bella muñecaza. Se van a cagar de la risa un ratito. Listo, sí, tres, dos, uno. Ahora. Vea, no más esos outfits. A ver, jovenal, ¿cómo te sientes? Explotador. Una vueltita, jovenal, a ver. Eso, a ver. Guapte, jovenal. A ver, tú. Una vueltita, amor. Eso. A ver, ahí Didi lo que sabe decir en sus videos. No, no, no. A ver, tú actúe con el jovenal. Bien, bien, reto cumplido, carajo. Eso. Bien, bien, jovenal. Eso. Producción. Ahora sí. El último reto, ¿cuál va a ser? A ver, el último dice mojarse con el agua del páramo. No, ya que están así en una sola, bátense. Ahí en el tanque o que sea. Vamos a buscar. El último. Ese jovenal. Vamos a hacer unas tomas del jovenal. Que tengo miedo. Bueno, ahorita el jovenal sí. Ya va a tirar el agua de la sequía porque no ha habido en la llave. Ahí está. Esos retos que ponen ustedes. Eso, despacito irá soltando. Ahora es el turno del jovenal. De probar el agua. ¿Estás listo, jovenal? A ver, listo. Salto otro jovenal. Listo. A ver, si. Aj, 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 oh, oj, 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 oj. Te nobody says that onerlo es el social. Yeah, sí, she desmira de la arabica. Pcutá, ¿ví Optí? Ya salió el sol Ya no da tanto frío ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, ahora sí Hemos cumplido todos los retos que nos pusieron Esto ha sido todo por el video De hoy, muchas gracias chicos por quedarse Hasta el final Espero que les guste mucho este video ¿Qué tal este video? Cuentan Muy explotados Pasé mucha vergüenza Son los retos que nos pusieron Ustedes, así que gracias También por los retos, y esto ha sido todo Por el video de hoy, cuídense mucho Nos vemos hasta una próxima Ocasión, espero que el juvenal no se Repite de haber salido en mi canal Pero eso chicos, nos vemos Bye, despiste juvenal Con el auspicio de Almacenes Total Home ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.